Luna, luna, luna Luna, luna, luna Yo sin su amor me puedo Me puedo Por ti mi amor A gritar Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero Fue como nada Para tu amor Me enamoró De un solito Y se marchó Y ahora sí Muy bien, gracias, señores Gracias a todos Hasta pronto Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau